Hallaremos F con posición G para esta función G y esta función F. Como vemos que tiene dos reglas de correspondencia, a la primera le vamos a llamar acá G1, aquí a la segunda le vamos a llamar G2 y también le vamos a llamar F1 y al de abajo F2. El primer paso es escribir la definición del dominio. El dominio de F con posición G es el siguiente. Está formado por los X tal que X pertenece al dominio de G y G de X pertenece al dominio de F. Esta es la definición del dominio. Primero G1 con F1, después G1 con F2 y luego le va a tocar el G2 con el F1 y luego con el F2. Entonces empezamos F1 compuesto con G1. Al F1 está primero, entonces más bien era F1 con G1, después F1 con G2. Después le va a tocar al F2 con G1 y finalmente F2 con G2. Bien, entonces empezamos con F1 con posición G1. ¿Quién sería el dominio? Va a tener dominio lo siguiente. Colocamos esta parte igual a X tal que X pertenece al dominio de G1. ¿Quién es el dominio de G1? A ver, vamos a buscar G1. ¿Dónde está? Acá está. Su dominio son los X menores que 0, ¿no? Entonces acá vamos a colocar X menores que 0. Entonces tendríamos así, X menores que 0. Ya está. Ahora viene Y, ahora colocamos acá G de X, pero como estamos con G de 1, copiamos de G de 1, que es X al cuadrado. Bueno, que pertenece al dominio de F, ¿no? Con F1 estamos. ¿Dónde está? Acá está. X menor o igual que 1. Entonces acá voy a colocar menor o igual que 1. Listo. Ahora resolvemos entonces acá. Tendríamos que X tal que X menor que 0. Simplemente baja. Lo que vamos a desarrollar es la otra expresión. Y una forma práctica para desarrollar esto es, primero, que consideremos el X como un valor absoluto de X al cuadrado, porque por propiedad son iguales, y acá menor o igual que 1. Entonces inmediatamente acá vamos a colocar X menor o igual que 1, porque este 2 pasa como raíz. Raíz de 1 es 1. Y también para el otro lado. Entonces ese exponente de 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 1 es 1. Ahora, valor absoluto menor o igual que un número positivo. Entonces X va a ser menor o igual que ese 1. Y acá el menos 1. Propiedad de valor absoluto. Listo. Entonces vamos a intersectar estos dos intervalos. A ver qué sale. X menor que 0. Entonces para la izquierda, menor estricto. Entonces acá abierto. Intersectamos con el intervalo que va desde menos 1 hasta el número 1. A ver si lo pintamos por abajo. Acá es cerrado y acá también es cerrado. Intersección desde menos 1 hasta el 0. Entonces ya tenemos el dominio de F1 con posición G1. ¿Cuánto salió el dominio? Está formado por los X tal que X pertenece al intervalo de. De menos 1 que es cerrado hasta el 0 que es abierto. Entonces colocamos acá el signo abierto. Bien. Ahora falta F1 y está con G1. Ahora falta F1 compuesto con G2. De la misma forma. Ahora el dominio vamos a calcular de F1 compuesto con G2. Y esto es igual a los X tal que X pertenezca al dominio de G. Pero en este caso de G2. Y su dominio son los X mayores iguales que 0. Entonces colocamos acá X mayor o igual que 0. Intersectado. Ahora viene G de X. O sea G2 de X. ¿Dónde está? Aquí está. Es 1 menos X. Colocamos 1 menos X. Pertenece al dominio de F. F1. Dominio de F1 ¿dónde está? Acá está. Menor o igual que 1. Menor o igual que el número 1. Entonces este X mayor o igual que 0 baja. Intersección. Ahora este menos X lo mando para el otro lado. Y este 1 viene a restar a este 1. Y va a quedar 0 menor o igual que X. Y si lo colocamos al revés sería X mayor o igual que 0. ¿Verdad? Es lo mismo que colocar así. X mayor o igual que 0. O sea está escrito al revés nada más pero es lo mismo. Ahora si intersectamos X mayor o igual que 0 con X mayor o igual que 0 como son iguales la intersección viene a ser la misma. Entonces ya tenemos el dominio de esta composición. Estaría formado por los X tal que X es mayor o igual que 0. Solo se coloca una vez ¿no? Porque es intersección. Listo. Ya terminamos con F1. Ahora viene con F2. F2 composición G1. A ver. Hacemos caso entonces a la misma propiedad ¿no? Ahora va a ser dominio de F2 composición G1. Y esto está formado por los X tal que X pertenece al dominio de G. De G1. A ver ¿quién es el dominio de G1? Acá está. X menor que 0. Y G de X. G de 1 de X. ¿Dónde está G de 1 de X? Acá está. X al cuadrado. Pertenece al dominio de F. De F2 estamos haciendo ¿no? Y su dominio es mayor que 1. Colocamos mayor que 1 entonces lo que está acá. Y resolvemos. Ahora resolvemos. A ver acá ya estaba X menor que 0. Lo copiamos nada más. Ahora X al cuadrado es como colocar valor absoluto de X al cuadrado mayor que 1. Ahora este cuadrado va a pasar al otro lado como raíz. Y va a quedar mayor que raíz de 1. O sea que sigue siendo 1. Ahora la propiedad. Valor absoluto de X mayor que un número. La propiedad es la siguiente. X mayor que 1. O X menor que el negativo de este número. Estamos utilizando acá la propiedad siguiente. Cuando el valor absoluto de A es mayor que un B. La propiedad dice si solo si A mayor que B o A menor que menos B. Listo. Ahora esto voy a intersectar con esta unión. A ver qué saldría. A ver acá vamos a hacer la recta y vamos a ubicar. Menor que 0. A ver por arriba. Menor que 0 para este lado. Y sería acá menor estricto. Ahora intersecto y ahora esto debajo. X mayor que 1. Mayor que 1 entonces para la derecha. Mayor estricto entonces abierto. Ahora X menor que menos 1. El menos 1 que esté por acá. Como es menor entonces para este lado. Menor para la izquierda. Menor estricto abierto. Ahora intersectamos la intersección de lo de arriba con lo de abajo. Solamente llega desde el menos infinito hasta el menos 1. Finalmente ya tenemos el dominio de F2 con posición G1. Que está formado por los X. Tal que X pertenece. Y copiamos acá lo que he pintado. Lo que va desde menos infinito hasta llegar al menos 1. Colocamos el menos 1 y con su símbolo abierto. Listo. Y cerramos las llaves. Ahora solamente falta un dominio. Acá el que falta sería F2 compuesto con G2. A ver. Dominio entonces colocamos ¿no? Dominio de F2 compuesto con G2. Estaría formado por los X. Tal que X pertenece al dominio de G2 en este caso. A ver. De G2 su dominio ¿dónde está? Aquí está. X mayor o igual que 0. X mayor o igual que 0. Y ahora dice G de X. Como estamos G de 2 va a ser G de 2 de X. Y G de 2 acá está. Vale 1 menos X ¿de acuerdo? 1 menos X. Pertenece al dominio de F. De F sub 2 estamos. Dominio de F sub 2 son mayor que 1. Entonces colocamos acá mayor que 1. Entonces acá baja X mayor o igual que 0 y ahora acá. Este menos X mandamos para el otro lado. Este 1 viene para acá. A restarle este 1 y quedaría 0. O sea 0 mayor que el X. Que es lo mismo que colocar X menor que 0. Y vamos a intersectar con esto. X mayor o igual que 0 con X menor que 0. No se intersectan porque si nosotros graficamos. X mayor igual para la derecha y acá cerrado. X menor que 0 de acá para la izquierda con abierto. Así que no se chocan ni siquiera en el 0. Porque acá arriba lo contiene pero abajo no. Entonces dominio sería vacío. El dominio para este F sub 2. Composición G sub 2 es el vacío. Entonces no vamos a componer F2 con G sub 2. Acá tenemos un poco más de espacio. Acá hemos puesto todos los dominios que nos han salido. Ahora vamos a componer F1 con G1. A ver, sería F1 con posición G1 de X. Que esto es igual a colocar F1. Ya está. Y adentro viene G de 1 de X. G de 1 de X ¿dónde está? G de 1 de X es X al cuadrado. Entonces colocamos X al cuadrado. Ahora F1 ¿qué es lo que hace? F1 dice X más 2. O sea lo que tiene adentro más 2. Entonces sería X al cuadrado más 2. Listo. Ahora viene el siguiente. F1 con G2. F1 con posición G sub 2. Y acá colocamos el X. Entonces acá sería F1 y adentro viene G sub 2 de X. Y G sub 2 acá está. De X es 1 menos X. 1 menos X. F1 ¿qué hacía? F1 dice a lo que está adentro le suma 2. O sea a lo que está adentro que en este caso es 1 menos X le voy a sumar 2. Sería 1 más 2 es 3. 3 menos X. Y finalmente F2 con G1. F2 con posición G1 de X. Entonces acá sería F2 de G1 de X. ¿Quién es G de 1 de X? Acá está G de 1 de X que vale X al cuadrado. ¿Verdad? X al cuadrado colocamos. Ahora F2 ¿qué es lo que hace? F2 dice a lo que está adentro le resta 1. Lo que está adentro acá es X al cuadrado. Y le restamos 1. Listo. Para él no hacemos porque salió vacío su dominio. Y ahora colocamos la respuesta final. F con posición G sería igual. Colocamos las llaves y cada uno de ellos. X al cuadrado más 2 primero. Después acá abajo viene 3 menos X. Y finalmente X al cuadrado menos 1. Y al costado su dominio. Dominio de F1 con G1. Aquí está. Lo podemos colocar acá como intervalo. Sería desde menos 1 hasta el 0. Acá en el siguiente. F1 con G2. X mayor o igual que 0. En el tercero. De menos infinito hasta menos 1. Listo. Lo podemos colocar así como intervalo o como desigualdad. X mayor o igual que 0 sería lo mismo que colocar de 0 hasta más infinito. Es lo mismo. Entonces con esto terminamos la composición. Fin del ejercicio. Una sugerencia para buscar más ejercicios de matemática. Primero colocamos acá un tema cualquiera que puede ser de colegio, universidad o instituto. Seguido de matemática 3 de 16 sin dejar espacio. Colocamos buscar. Y elegimos el ejercicio que más se parezca a lo que estamos buscando. Y elegimos el ejercicio que más se parezca a lo que estamos buscando.